Pues vamos a ver con RX9 ADVANCED cómo arreglar, restaurar, en este caso, una locución severamente clipada, ¿no? O sea, se ha desbordado y está muy distorsionada y vamos a escucharlo como está, fíjate. Tercio capítulo memoro tabernam, il amnullo tempores previnecues pernam, don ex santos ángelos venientes kernam, cantantes promuntuis requiemia eterna. Estarás escuchando, notarás que suena distorsionado. Entonces vamos a hacerlo con, como digo, RX9, que tiene una herramienta magnífica para desclipar, por así decirlo, y para mejorar un poco el sonido, que sea un poquito más, de más calidad. Vámonos aquí a The Clip. Vamos a seleccionarlo todo con doble clic. Aquí le decimos que sugiera. Y calidad ponla en alta y la ganancia, de momento, ponla a menos 12. Aquí se quiere hacer un preview y directamente le voy a hacer un render para que haga el declipping. Aquí está. Tercio capítulo memoro tabernam, il amnullo tempores previnecues pernam, don ex santos ángelos venientes kernam, cantantes promuntuis requiemia eterna. Bien, la distorsión, o sea, el clipping ha desaparecido y además ha arreglado un poco el tema, o bueno, mucho, la calidad del audio. Ya no suena, ha distorsionado. Aquí, por ejemplo, lo que haría falta sería un poquito de compresión para dejar esto ya como los chorros del oro. Bueno, aquí ha aparecido, porque lo tenía puesto de antes, de Ozon 9, un compresor, donde vamos a ponerle estos valores y la ganancia, vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a ver. Renderizo y aquí ha quedado todo ya un poco más recogido, se ha nivelado un poco más la voz y ahora, normalizando, a menos uno, lo llevamos ya a su nivel, que ha sido poco. Entonces, la comparación, fíjate. Tercio capítulo memoro tabernam, il amnullo tempores previnecues, pernam, don ex santos ángelos venientes quernam, cantantes promultuis requiem ea eternam. Meun ex propósitum in tabernamori, u vivina próxima moriente sori, tu un cantabum laete angelorum kori. Bueno, ya ha visto la potencia de RX, es una herramienta que es invaluable para problemas de audio. En fin, espero que te sirva. Muchas gracias por tu atención y esto fue todo.